Roberto Palazuelos apoya austeridad de AMLO. Políticos parecían reyes. Octubre 15, 2020. Más de mil de empleo diarias, encuentra tu trabajo ideal hoy mismo. Más de mil de empleo publico todos los días, accede ya mismo. La opinión de Roberto Palazuelos sobre la austeridad de AMLO sorprendió a propios y extraños, pues el empresario dijo apoyarla. La opinión de sobre la austeridad de AMLO dejó a todos con la boca abierta, pues nadie imaginó que el actor pensara de esa manera. En una entrevista con el escorpión dorado, el empresario externó que apoya las decisiones de la actual administración. El también abogado no descartó la idea de incursionar en el mundo de la política con un cargo público. Ahorita la pinche política está de flojera. Además te matan. Si algún día me meto en la política, me gustaría ser gobernador o una madre así. Sin duda, la opinión de Roberto Palazuelos sobre la austeridad de AMLO sorprendió a propios y extraños. Pienso que la austeridad republicana es muy buena porque ya estuvo bueno de tanta robadera de los políticos, cabrón. Parecen reyes, la verdad. El actor conocido como Diamante Negro recordó una desagradable anécdota que vivió durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón y Nojosa. El escorpión dorado cuestionó al empresario sobre si ha vivido fuertes experiencias durante su carrera. Si, siempre hay gente que te quiere tirar mala onda. Hay que traer quien te calme las broncas. La peor bronca que he tenido fue la que me aventé cuando Felipe Calderón me quiso quitar mi hotel, injustamente. Recordó que ganó el juicio y agregó, yo creo que ha sido la peor bronca que he tenido con una persona de ese nivel. En 2012, tras años de litigios, el actor perdió una de sus propiedades en Tulum, incluido su hotel Diamante K. Lo anterior, debido a que el entonces presidente Felipe Calderón emitió un decreto para la expropiación de cinco lotes del actor en el Parque Nacional. A través de su cuenta de Instagram, Roberto Palazuelos les compartió a sus seguidores una foto de la divertida entrevista que ofreció. Ayer los dioses se unieron, y hoy las redes revientan arroba golden escorpión gracias querido escorpión eres un dios. No se lo pueden perder no pararan de reír si. Opinión de Roberto Palazuelos sobre la austeridad de Amlo y el rey de los mil reyes la opinión de. Sobre la austeridad de Amlo no fue todo lo que dijo en la divertida entrevista. El actor también habló sobre cómo se ha posicionado como un mil rey, gracias a ello, le han hecho memes y ha llegado a varias generaciones. Respecto a la pregunta sobre a qué se dedica, el Diamante Negro dijo que tiene tres facetas en su vida es actor, abogado y empresario. El escorpión dorado se burló, muy a su estilo, de que Palazuelos venda saludos a sus fans en bbox.mx y le preguntó cuánto cobra. En tanto, el actor respondió que por los saludos personalizados gana 100 dólares, 2.120 pesos, por mensajito. Con información de sin embargo, sdp noticias y youtube peluche en el estuche portada. Archivo cuarto oscuro e instagram arroba roberto palazuelos vadeaux interiores. Youtube peluche en el estuche instagram roberto palazuelos vadeaux. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!